¿Qué es la caemna? Con los señores presidentes electos y la ciudadanía en general. La gente de aquí, del Frente Mazahua, es totalmente, tiene la decisión ya clara. Si en 15 días no les entregan sus terrenos, ellos van a tomar acción. Bueno, yo no lo entendí así. Sí entendí que van a apretar un poquito las tuercas y algunos compromisos que viene arrastrando desde hace tiempo no son atendidos como fue pactado en su momento. Y entre ellos están lo de las tierras que están ellos viendo. Pero considero que, platicando yo con un poquito con el de Conagua, me comentaba que los recursos han llegado. Ha hecho falta tanta organización y ver el esquema para bajar los recursos. ¿Qué es la caemna? Considero que no. Además, yo creo que si a nosotros nos están involucrando ahorita en esto y estamos involucrados porque conocemos la problemática que hemos estado viviendo, yo considero que si nos están involucrando de alguna manera es para tener un diálogo, llegar a un diálogo sin antes hacer eso. Yo creo que eso sería algo ya muy extremoso, a lo cual yo de mi parte no estoy de acuerdo en que sea la forma de cómo obligar en un momento dado a que cumplan lo pactado. Yo creo que si estamos interviniendo lo vamos a hacer con mucho gusto, lo estamos haciendo con mucho gusto y vamos a buscar los medios para no llegar a ello. ¿Qué es la caemna? Yo considero que por eso se hizo esta primera reunión aquí en la región, en el municipio de San José, para ver esa situación y buscar los esquemas para que se les pueda apoyar a estas gentes. Ya lo está haciendo el gobierno federal, conjuntamente con el estado y el municipio, se han hecho algunos pozos, se iban a hacer dos pozos, uno no funcionó, va a funcionar uno, pero no es suficiente. No requerimos tener algunos otros mecanismos para poderles dar agua, pues no tan solo a San José, tenemos un problema muy serio en la región, en todo el distrito, en lo cual ya se han hecho comentarios, que el problema está más agudizado en Santo Tomás, Otsoloapan y Xtapan del Oro. Y es de ahí donde tenemos que buscar el esquema y buscar las fuentes de abastecimiento para darle agua a esta gente. Y si no las encontramos en la región, allá en lugares a través de pozos profundos o en el caso de Santo Tomás y Xtapan del Oro, a lo mejor del canal que viene de la precia del bosque, a lo mejor implementar unas pequeñas potabilizadoras ahí para darles suministro de agua potable a esas gentes. Si no se puede hacer eso, va a tener que hacer un proyecto para llevar agua desde aquí de Berros, para lo cual ya estamos trabajando. Ya estamos trabajando en este proyecto para darle agua a 10 comunidades de Otsoloapan, como a 8 de Xtapan, perdón, de Santo Tomás y a 4 o 5 de Xtapan del Oro. Ya está trabajando en ello, por lo menos ahorita viendo distancias y el caudal que requerimos. Vamos a implementar esto y ya cuando usted tenga, vamos a trabajar para ello. Mira, el lago que está ahorita contaminándose muy fuertemente es la precia que tenemos en Santa Bárbara. Dado que ahí descargan las aguas negras que mandan de Valle de Bravo, aunque se están tratando, pero no manlas de Valle de Bravo. Y no sabemos realmente a qué grado de tratamiento las lleven o de sanidad del agua. Pero bueno, esperemos que lo esté haciendo bien la Conagua, que es la encargada de potabilizar esa agua o de limpiarla. Pero tenemos el problema de los ríos que llegan a la precia Santa Bárbara, de las aguas negras de Colorines, de Santo Tomás. Que llegan al río Chiquito, que lo llamaron así en Santo Tomás. Y esa agua llega ahí a Santa Bárbara. Pero mira, realmente, yo que sepa, proyectos o sistemas de agua potable de bombeo en aquellos municipios no existen. Esos nada más me doy cuenta que existen en Donato Guerra, que tienen por ahí el que alimenta la cabecera municipal, que es de bombeo. Para allá no sé si... Allá no hay, definitivamente allá no hay. Allá todos son abastecimientos de manantiales que tienen uno en las partes altas, pero ya no son suficientes. Entonces sí, sí vamos a exigir a que la Conagua nos limpien los ríos. Si nos quitaron agua limpia desde los años 50, ahora requerimos que nos den agua para la ciudadanía, agua potable, de donde se pueda sacar.